Hay más de 265 especies de serpientes en el sudeste asiático y todas viven en estado salvaje. Sin embargo, la gente de esta zona ha consumido carne de serpiente durante cientos de años y la considera un alimento nutritivo. Para satisfacer la demanda de los consumidores, se construyeron cientos de granjas de serpientes y se criaron miles de serpientes para alimento. Unas de nosotros para explorar la granja de carne de serpientes más grande del sudeste asiático. La amadora explotación de Enidris Bokorti en el sudeste asiático ayuda a los agricultores a ganar un millón de dólares al año. Según muchas estadísticas, el sudeste asiático es el lugar que más carne de serpiente consume. Para los habitantes de esta zona, las serpientes han sido durante mucho tiempo una valiosa medicina. La gente no solo usa a las serpientes como medicina, sino que también las procesa para convertirlas en alimento. En particular, a esta especie. Tiene una carne de deliciosa calidad y un alto valor económico. Enidris Bokorti es una serpiente endémica originaria del sudeste asiático, incluida Tailandia, Malasia, Camboya y Vietnam. En la naturaleza, suelen vivir en pantanos, estanques poco profundos y otros entornos de aguas estancadas. Esta es una serpiente no venenosa y su tamaño es mayor que otras especies, por lo que es la preferida para la agricultura comercial. Enidris Bokorti es relativamente fácil de criar. Su alimento es principalmente pescado, pero también pueden comer ranas jóvenes. Debes alimentarlas una vez a la semana y con suficiente comida porque si las serpientes se quedan con hambre, pueden comerse entre sí, causando daños a los dueños de la granja. A estas serpientes les gusta comer pesas vivas, por lo que la gente suele poner bagres vivos en el tanque de agua para alimentarlos. Algunos propietarios hacen que entrenen y que coman pesas muertas para facilitar el cuidado, pero se deben evitar los alimentos en mal estado, porque pueden causar enfermedades fácilmente. Su cría aporta altos ingresos económicos a los agricultores. Después de un año de criarlas, pueden pesar entre 7 y 8 kilos. Los agricultores pueden vender carne de serpiente a unos 40 dólares el kilo, mucho más cara que otras carnes comunes. Por lo tanto, los agricultores que cultivan esta serpiente pueden obtener ganancias anuales de hasta millones de dólares. Las granjas se han expandido en muchas áreas, creando oportunidades de empleo para miles de trabajadores y aumentando los ingresos para ayudar a los agricultores a escapar de la pobreza. Además de vender serpientes comerciales para obtener carne, el propietario de la granja también obtiene ganancias con la venta de razas de serpiente. La temporada estral de Nidysbocorti dura aproximadamente 3 meses, de agosto a octubre. Las serpientes de unos 15 meses son capaces de aparearse. Después del apareamiento, los huevos de las serpientes son fertilizados y luego de 9 meses comienzan a poner huevos. A diferencia de muchas otras especies, da a luz crías. Una hembra de Nidysbocorti puede dar a luz a 7 camadas a lo largo de su vida. En la primera camada, solo hay entre 6 y 8 crías. Sin embargo, en camadas posteriores, el número aumenta gradualmente hasta que la última camada puede dar a luz hasta 40 crías. Cada serpiente de estas, en periodo de reproducción, generalmente se vende como reproductores por 50 dólares cada uno. La granja de cría de Nidysbocorti proporciona ganado reproductor a cientos de granjas comerciales. Muchos propietarios de las granjas creen que el cultivo de estas serpientes es relativamente fácil de cuidar. Tiene bajos costos de inversión y una alta eficiencia económica, por lo que es adecuado para las granjas con superficies medias. Además, su precio es más alto que el de la carne vacuna o de cerdo, por lo que muchos agricultores del sudeste acético han convertido su modelo de cría de cerdos a la cría de Nidysbocorti. Con un tamaño y peso mayor que otras serpientes, proporciona masa cárnica, magra y de gran tamaño. En particular, la carne de serpiente fragante y la proporción de carne por unidad de peso corporal es mucho mayor que las otras serpientes de agua. Se preparan muchos platos diferentes para satisfacer los gustos de la gente de cada región. La gente del sudeste asiático ha consumido carne de serpiente durante cientos de años y algunas regiones incluso la consiguieron una especialidad. La gente del sudeste asiático ha consumido carne de serpiente. Las personas que han comido carne de serpiente dicen que la carne de serpiente es más sabrosa y saludable que el pollo, tiene un sabor dulce y salado. Tiene efectos analgésicos y reumáticos y se utiliza como plato. Por lo tanto, la gente del sudeste asiático come carne de serpiente para complementar su salud y especialmente aquellas que tienen problemas de salud. Como región con un clima rico y recursos naturales, el sudeste asiático alberga un hábitat ideal para más de 70 especies de lagartos que viven principalmente en áreas de selva tropical. Se crían muchos tipos de lagartos para el desarrollo económico y para mejorar la vida de las personas en las zonas rurales. Así que hoy exploremos la granja de lagartos en el sudeste asiático. Granja de lagartos valoradas en 500.000 dólares en el sudeste asiático. Los lagartos son reptiles salvajes en estado salvaje, tienen una alta capacidad reproductiva y son de fácil adaptación al medio natural. En particular, la especie denominada Dacia olivacea, originaria del sudeste asiático, se ha convertido en un animal de granja que aporta una alta eficiencia económica a los habitantes de esta región. ¿Cómo funcionan las granjas de lagartija Dacia olivacea y para qué les sirve que se críen en tantas zonas? Como muchos otros tipos de animales de granja, es fundamental construir un granero como refugio para estas lagartijas. Diseñar jaulas silvestres que se adapten a los hábitos de crecimiento de los lagartos Dacia olivacea les ayudará a conocer y crecer y desarrollarse mejor, limitará los patógenos y garantizará que los animales se desarrollen bien físicamente. El tamaño de cada jaula es solo de 10 a 20 metros cuadrados con una densidad aproximada de 1.000 lagartos. El granero está construido con ladrillos o tablas de madera o plástico de altura adecuada para evitar que estos se escapen. Debes extender una capa de paja seca como lecho para mantener caliente al lagarto. Además, el sistema de drenaje debe garantizar un buen funcionamiento para evitar el estancamiento de agua, ya que los graneros mojados pondrán a las lagartijas Dacia olivacea en riesgo de infección y no podrán desarrollarse bien. Si lo construyes al aire libre, debes diseñar un techo que cubra aproximadamente la mitad del área de granero para que los animales puedan refugiarse y evitar la lluvia. Después de diseñarlo, los agricultores deben elegir a los lagartos Dacia olivacea sanos. Muchas granjas suelen capturar a estos lagartos Dacia en estado salvaje y domesticarlos en la granja con fines de reproducción. Pero actualmente, elegir razas de criadero de calidad es una propiedad porque están acostumbradas al medio ambiente. Es un ambiente propicio donde hay menos enfermedades. Debes elegir razas que estén libres de defectos y problemas de salud porque los buenos lagartos Dacia olivacea determinan alrededor del 50% del éxito de la granja. Su fuente de alimento es muy sencilla porque el sudeste asiático tiene un entorno favorable para su crecimiento. Su alimento suele ser insectos como termitas, cucarachas, grillos e insectos. Algunas otras especies también comen caracoles, cien pies ratones y pequeñas lagartijas. Además, también comen pequeños peces y ranas e incluso también puede servir la alimentación industrial. Muchas granjas también alimentan a sus animales con pienzos sintéticos que contienen un 60% de verdura y 40% de carne. En general, estos animales son muy fáciles de criar en un modelo de granja. Solo necesitan proporcionales alimento y agua y un ambiente favorable. Los comederos y bebederos deben colocarse en lugares separados. Los agricultores también deben limpiar periódicamente y cambiar el agua para garantizar la salud de los lagartos. Estos animales tienen una alta fertilidad. El tiempo del nacimiento hasta la madurez es de 6 a 7 meses, comenzando a reproducirse al octavo mes. Cada año, estas lagartijas se reproducen alrededor de tres generaciones, concentradas en la época de lluvia cuando hay abundante alimento. Las hembras del lagarto dacia olivacea están embarazadas durante dos meses y medios y dan a luz un saco que contiene al bebé. El lagarto debe morder el caparazón para salir. Después de que nazca, estas crías se las seguirá separando de la jaula y criándolas hasta que alcancen la edad adulta. La cría de lagartos dacia olivacea es una de las profesiones ganaderas únicas en el sudeste asiático. No solo brinda oportunidades laborales para los agricultores, sino que también ayuda a aumentar los ingresos y el desarrollo económico. Muchas granjas a gran escala crían alrededor de 20.000 lagartos, generando ingresos de hasta cientos de miles de dólares cada año. Quizás muchas personas se asustan al ver a estos lagartos porque se parecen mucho a las serpientes y son diferentes a los otros. Los agricultores crían a esta criatura principalmente para obtener carne. Su carne es deliciosa, masticable, tiene un alto valor nutricional y es una especialidad popular en muchos restaurantes. Actualmente tienen precios que oscilan entre 15 y 30 dólares el kilogramo y son populares en algunos países como Tailandia y Camboya. También se considera una medicina oriental. En consecuencia, el medicamento de este lagarto tiene propiedades neutras, tiene el efecto de nutrir los riñones, es bueno para el sistema bronquial y reduce la inflamación. Según numerosos documentos registrados, su carne es un tónico con un valor nutricional muy alto. También se utiliza para ayudar a envejecer a las personas. Existen muchos métodos para procesar la carne de lagarto dacia olivacea, como saltearlo, asarlo a la parrilla o guisarlo en una sopa. Y procesarlo para convertirlo en carne seca también es muy popular en algunas regiones del sudeste asiático. Gracias por ver el video. De cangrejos de barro es una especie de cangrejo muy valiosa y se distribuye en algunos países asiáticos como India, Bangladesh y típicamente algunos países del sudeste asiático. Debido a su alto valor económico, los cangrejos de barro se están expandiendo cada vez más a muchas grandes granjas, generalmente en Tailandia, Filipinas o Vietnam, generando gananzas de hasta cientos de miles de dólares. Entonces, ¿cómo funcionan las granjas de cangrejos de barro? Unas a nosotros en el sudeste asiático para explorar estas granjas. Las granjas de cangrejos de barro más grandes de Asia. Los cangrejos de barro no solo tienen un alto valor económico en el mercado internacional, sino que también son considerados los cangrejos de mar más deliciosos por su bajo contenido de grasa, alto contenido de proteínas y abundancia de minerales y vitaminas. Esta especie de cangrejos se procesa en muchos platos diferentes y quizás el más famoso del mundo sea la especialidad de cangrejo con chile en Singapur. Esto hace que el cangrejo de barro expanda su mercado a muchas partes del mundo. Cualquier explotación ganadera necesita desarrollar razas porque esa es la premisa para que las explotaciones se desarrollen eficazmente. Algunas granjas cultivan cangrejos bebés fertilizando cangrejos machos con cangrejos hembras y nutren los huevos de cangrejo para que formen embriones y se conviertan en cangrejos bebés. Cada cangrejo hembra puede transportar millones de óvulos. Algunas otras granjas optan por la inseminación artificial tomando huevos de cangrejos hembra y fertilizándolos artificialmente para producir cangrejos de buena calidad. Por lo general, el embrión tarda entre 25 y 30 días en formar larvas y convertirse en polvo de cangrejo. No importa cómo lo hagan, el objetivo de la granja es entrenar cangrejos para que estén sanos, crezcan bien y puedan sobrevivir fácilmente cuando se los suelte al acuario. En el sistema de cultivo, las crías de cangrejos se crían y cultivan durante un periodo determinado de 5 a 6 meses hasta que alcanzan el tamaño y peso comercial. Algunas granjas pueden criar cangrejos en estanques. Los estanques de tamaño pequeño son muy adecuados para el cultivo de cangrejos, porque los estanques pequeños son fáciles de gestionar. Para fines de producción comercial, se pueden liberar de 1 a 3 cangrejos por metro cuadrado. El alimento para los cangrejos puede ser pescado, basura, camarones y cangrejos pequeños. Los cangrejos necesitan aportar el 5% de su alimento diario de su peso corporal total. Verifique periódicamente el peso de los cangrejos, capturando algunos y determinando el peso promedio. El muestreo regular es esencial para monitorear el crecimiento y la salud general, y para ajustar las tasas de alimentación. En un plazo de 3 a 5 meses, los cangrejos alcanzarán el peso y el tamaño suficiente para ser cosechados. Se puede observar que el modelo de cría de cangrejos en cajas es muy adecuado para granjas que no están cerca del mar. Se pueden criar en la ciudad o incluso en zonas montañosas. Solo es necesario transportar agua de mar para que los cangrejos puedan vivir. Cada granja de cangrejo en una caja puede contener entre 500 y 600 de ellos, o las granjas grandes pueden tener hasta 2.000 o 5.000 cangrejos comerciales. Cada caja contiene un cangrejo adulto y cada caja tiene instalada una tubería de circulación de agua de mar para garantizar la limpieza de la jaula y evitar la infección de estos mismos. Actualmente, en algunos países del sudeste asiático están muy desarrollados varias granjas de cangrejos de barro en caja. Este modelo es muy popular para explotaciones que no disponen de mucho terreno ni estanques. La semilla del cangrejo se selecciona cuidadosamente y se cultiva en tanques separados con un eficaz sistema de circulación de agua. Cuanto más sano crezcan los cangrejos, mayor será su tasa de supervivencia cuando se los coloque en tanques separados. Alimentar a los cangrejos es bastante simple, sin embargo, a diferencia de la alimentación masiva, cuando se crían en estanques, los cangrejos en caja se alimentan con más cuidado. Se les alimenta con peces pequeños, camarones o caracoles. Debes colocar la comida en caja para que los cangrejos puedan comerla fácilmente. Las granjas de cangrejo en caja engordan fácilmente a los cangrejos. En dos semanas, los cangrejos pueden alcanzar un peso de hasta 900 gramos por pez comercial. Esto también ayuda a que aumente el precio. En cada caso, excluyendo los costos, el propietario puede ganar miles de dólares y cada año puede ganar decenas de miles de dólares. ¡Gracias! ¡Gracias! Los cangrejos de barro en la naturaleza son de tamaño bastante grande y a menudo viven en zonas costeras o bosques de manglares. Muchos pescadores capturan cangrejos salvajes y esta es una de las fuentes de ingreso de los pescadores costeros. El precio del cangrejo de barro puede rondar entre los 60 y 100 dólares el kilo, por lo que la industria de cultivo del cangrejo tiene el potencial de desarrollarse aún más. Aporta altos ingresos económicos a los agricultores. ¡Gracias! 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 Actualmente, los productos hechos con telas de seda son muy populares, a pesar de su alto precio, pero son muy amigables con el medio ambiente. Hoy en día, cuando las tendencias de la moda sostenible son cada vez más preocupantes, la tela de seda es la primera opción. Esa es la razón por la que las aldeas productoras de seda se están volviendo cada vez más fuertes. El proceso de criar gusanos de seda para obtener seda es un trabajo que requiere muchas técnicas. Aunque el trabajo no es difícil, hay algunas cosas que deben tenerse en cuenta y necesitan mucha experiencia para tener éxito. Para poder presenciar estos maravillosos procesos de primera mano, lo invitamos a visitar algunas de las instalaciones de cría de gusanos de seda en todo el mundo para descubrir el trabajo de los agricultores que crían millones de gusanos de seda para obtener seda. ¡Exploremos juntos! ¿Cómo los agricultores crían millones de gusanos de seda para obtener seda? La cría de gusanos de seda es una industria nacional muy importante en muchos países. India y China son los principales productores de seda del mundo. La producción de seda de estos dos países combinados representa más del 60% de la producción mundial. Además, en Vietnam, el cultivo de la morera y la cría de gusanos de seda también está muy desarrollado. El proceso de criar gusanos de seda para seda pasa por muchos tiempos y etapas diferentes. Por lo tanto, para una implementación exitosa, es necesario aprender y obtener mucha experiencia para poder crear hilos de seda de la más alta calidad. La cría de gusanos de seda es una etapa muy importante para la obtención de hilos de seda de calidad. Los gusanos de seda también crecen bien en periodos fríos, de 20 grados a 30 grados. La calidad de las fibras de seda también depende del hábitat del gusano de seda, por lo que si los gusanos de seda se crían por debajo de los 20 grados o más. A 30 grados, los gusanos de seda producirán seda de menor calidad. Por lo tanto, la época adecuada para criar gusanos de seda será en primavera y otoño. Estas son las dos estaciones con el aire más fresco del año. Cada gusano de seda mudará 4 veces, y el tiempo para liberar la seda suele ser de 25 a 30 días desde el inicio del cultivo. Los gusanos de seda maduran durante 3 a 4 días, luego comienzan a convertirse en pupas. En este momento se procede a quitar los capullos, luego se llevan para clasificar los capullos buenos y malos. Después de atrapar gusanos de seda maduros y cosechar capullos, el estiércol de gusano de seda se recolecta para compostaje. En el proceso de crianza de gusanos de seda, los granjeros también se enfocan en la comida. El alimento principal de los gusanos de seda son las hojas de morera. Es necesario elegir el tipo de hojas adecuado para cada tipo de gusano de seda. Es necesario elegir hojas de morera con mucha resina y color verde oscuro, para asegurar el crecimiento de los gusanos de seda también. Como para producir fibras de seda, ciertamente. Las hojas de morera deben cortarse antes de alimentar a los gusanos de seda, y solo deben alimentarse cuando los gusanos de seda están despiertos. Los gusanos de seda dormirán durante dos días antes de la muda, que será el momento de dejar de alimentarse. Después de haber mudado cuatro veces, los gusanos de seda comerán una cantidad mucho mayor de comida. Y esta es también la etapa en la que los gusanos de seda se están preparando para crear capullos. Al ver que el cuerpo del gusano de seda es suave. La piel es brillante y se vuelve amarilla transparente. Entonces el gusano de seda encontrará un lugar adecuado para liberar la seda. Los gusanos de seda soltarán seda de afuera hacia adentro. El tiempo para soltar seda suele durar de tres días a ocho días. Los gusanos de seda tienen una glándula salival muy especial. En la saliva contienen proteínas. Cuando este líquido se libera al aire, se secarán y formarán hilos de seda brillantes. Los gusanos de seda liberarán seda desde el exterior hacia el interior. La parte exterior de la seda liberada inicialmente dejará el capullo. Luego el gusano de seda correrá dentro de este capullo y liberará seda llena de capullos. Coloque los capullos en una olla grande con agua hirviendo. Revuelva hasta que los capullos floten hacia arriba. Cuando la capa se haya despegado, encuentre la raíz de la seda y sáquela. Coloque el hilo de seda dibujado en el carrete de seda horizontal en la olla para rebobinar. Las fibras que acaban de estirarse se llaman seda cruda y luego sénebra. Es a partir de estos hilos de seda que el artesano convertirá en hilo para tejer las telas de seda más finas. El vídeo sobre el proceso de crianza de gusanos de seda para obtener seda está aquí. Gracias por ver, ¿Cómo te sientes acerca del vídeo de hoy? Por favor comenta para dejarnos saber. No olvides hacer clic en me gusta, compartir y suscribirte para apoyar el canal. Por ahora, hola y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias!